Les cuento que hoy fue uno de esos días en los que me levanté, pero yo seguía bien dormida. Toda la semana le había prometido a mi marido que le iba a hacer unos chiles rellenos y que le iba a hacer una sopa de tomate. Y ahí estaba yo bien engranada haciendo la chingada sopa de tomate y haciendo un video porque les iba a enseñar a ustedes cómo se hacía. Cuando de pronto me di cuenta que aquí tenía el queso parmigiano y dije, chinga, ¿para qué quiero el queso parmigiano? Y les dije, espérate, ya me equivoqué de receta, estoy haciendo salsa de tomate en lugar de sopa de tomate. Ya andaba haciendo mis mexicanadas en lugar de mis italianadas. Lo bueno es que a mi marido no le interesa, se traga todo lo que hago. Y bueno, ya una vez que me di cuenta de la receta, le quité todas las hojas de basil y fui por romero y le puse su ajo. Todo lo que necesita una sopa de tomate, ¿verdad? Si me preguntan este tipo de sopas, yo nunca las hice en México, pero como aquí nos gustan los chiles rellenos y no nos gusta capear los chiles rellenos, yo en lugar de hacer una salsita de tomate, yo lo que hago es una sopa de tomate que esté más espesa y ahí es donde ponemos los chilitos rellenos. Y pues ahí me tienen que me levanté bien entretenida haciendo un chingo de chiles y según yo aquí de señora joven haciendo comida. Pero pues ya son las 10 de la mañana, ya estaba hasta la madre de cansada, ya me quería ir a dormir otra vez. Así que ahí nos vemos mañana. Bye muchachos. Bye muchachos.